Carlos París ha sido un filósofo que ha visitado estos estudios de radio de la UNED en más de una ocasión. Nació en Bilbao en julio de 1925 y ha fallecido en Madrid en enero de este año. Había cumplido ya los 88 años y se mantenía en activo como presidente del Ateneo de Madrid. Un repaso a su vida y a su obra nos permite reconstruir una etapa de nuestra historia y dedicarle con este recuerdo radiofónico un pequeño homenaje. Esto es lo que nos proponen hacer durante los próximos minutos Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica en la UNED, y Antonio García Santes Mases, catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Bueno, pues vamos a continuar nuestros programas sobre filosofía haciendo un homenaje a un profesor que desapareció hace unos meses, que ha sido muy importante en la filosofía española, de hecho era uno de los decanos, junto con Gustavo Bueno, creo que así de los más antiguos, que es Carlos París, profesor que fue de Santiago, de Valencia, de la Autónoma, un hombre realmente excepcional en la filosofía española. Fue catedrático a los 25 años, muy joven, fue uno de los primeros que habló públicamente de marxismo en un seminario en Santiago, también a finales de los años 50. Luego él como persona, como intelectual, un hombre muy comprometido desde el principio, algo parecido a lo que vimos el otro día hablando también de Sacristán, esta gente que entró por el farangismo, por el cristianismo, y que luego se fue derivando hacia la izquierda. Y luego él, claro, tuvo también una vida política activa en las filas del Partido Comunista, se presentó varias veces en sus candidaturas al Senado por Madrid, entre otras, y acabó su periplo intelectual y político como presidente del Ateneo de Madrid, que fue reelegido, pues yo creo, tres o cuatro veces, ¿no? Entonces, bueno, la figura de Carlos, una figura, como hemos hecho en esta brevísima semblanza, pues muy polifacética, y yo creo que era uno de los grandes filósofos, de los grandes intelectuales, pero que su humildad y su falta de, digamos, de hacer política en el mal sentido de la palabra, pues no le hacía de los más conocidos. Pero claro, hay que tener en cuenta, cuando se analiza, digamos, con profundidad y independientemente de la presencia en los medios y tal de las personas, pues se verá que su figura ha sido pionera en muchos campos, ¿no? Y luego, bueno, yo personalmente siempre le tengo que agradecer, pues que fui titular en esta casa gracias a él, fue el presidente de mi tribunal, y eso, igual que nos olvidan las canadiadas que te hacen en ese ámbito, tampoco se olvidan cuando te ayudan, ¿no? Y Carlos París, pues yo le tenía gran cariño antes y le tuve mucho después, claro, obviamente, hasta que murió, ¿no? En el Ateneo, pues trabajamos y colaboramos también bastantes veces, ¿no? En los últimos años. Bueno, pues efectivamente, para nuestros oyentes, lo primero es que realmente, como ahora tenemos todo este archivo UNED, de Canal UNED, de la palabra, ¿no? Carlos París fue invitado aquí en varias ocasiones. Yo creo que ya en la primera ocasión, claro, nada más coger nosotros el programa, pues por aquella fecha salió su libro Crisis de la Civilización Nuclear, entonces yo creo que en aquella época ya le invitamos a hablar de este libro, pues enseguida salió el número de Anthropos, Carlos París, los proyectos sociales de la cultura científica, que es una, que sale también por aquellas fechas de 1986, 87, entonces ahí hay toda una perspectiva primera de relación, después incluso está el homenaje que se le hace en la autónoma. Yo participé con un trabajo sobre Carlos París y la política, que él después, pues, siempre me agradecía enormemente, porque era de los pocos que se había dedicado, casi el único en el libro, se había dedicado la gente más bien al tema de la filosofía y la ciencia, filosofía y la técnica, y después, pues pasaron los años y al menos, yo siempre digo, para sorpresa mía, yo participé en tres ocasiones presentando libros de Carlos París, una sobre el libro de él sobre el tema del Quijote, la razón, la fantasía, con Saramago en la FENAC, otra sobre el libro Memorias sobre medio siglo, y el último libro fue hace un par de años en el Ateneo sobre ética radical, los abismos de la actual civilización. Entonces, por situarnos en el libro de las Memorias, que es un libro que vino Carlos París a comentar aquí, y que probablemente nuestros oyentes pueden recoger fácilmente para escuchar de viva voz los recuerdos, hombre, es un libro para los que nos gusta el género Memorias, ya sé que hay gente que no le gusta, que no le agrada el género Memorias, pero es de gran interés, ¿no?, precisamente ahora que se está trabajando Francisco José Martínez sobre la relación filosofía-literatura, pues el género literario Memorias está un poco a caballo entre la filosofía y la literatura, porque tiene algo la autobiografía siempre de reconstrucción, donde hay elementos veraces, elementos imaginarios, de construcción literaria sobre uno mismo, y a la vez de reconstrucción histórica, intentando por lo menos la interpretación que tiene uno de los hechos que vivió, ¿no? Entonces, es interesante estas memorias de París, porque para reconstruir el pensamiento español, dado que uno de los últimos programas que hicimos fue Sobradolfo Sánchez Vázquez, realmente ahí tuvieron amistad ellos dos, y si tú recuerdas participamos nosotros en un homenaje a Sánchez Vázquez con París en el Ateneo, hace un año, hace cuando murió Sánchez Vázquez, claro, hay una perspectiva de que hasta qué punto todo cambió, por más que lo repitamos el otro día con Castelleta hablando de Sacristán, es decir, que aunque tuvieran una diferencia en ocasiones, como era París, que era del 25 de la generación anterior, que algunos eran del 13, del 14, del 15, de 10 años, de 12 años, o de 15, por decirlo en el sentido orteguiano, es que ya era otro mundo, o sea, el mundo de los que se van al exilio, Manolo Azcárate, Claudín, Carrillo, Sánchez Vázquez, es un mundo, es uno de gente que se ha vivido su vida con toda la intensidad de los años 30, de la juventud socialista, de la juventud comunista, de la unificación, del Frente Popular, de los avatares de la guerra civil, de la derrota, del exilio, de México en unos casos, de París en otro, de la resistencia, en fin, eso es una vida que algunos se han reconstruido biográficamente, por ejemplo, Azcárate, en su libro Derrota y Esperanza, el propio Adolfo Sánchez Vázquez, sobre todo su vivencia del exilio, pero claro, después están los que se quedan aquí, que son hijos de los vencedores, que veíamos el caso de Sacristán, tal como el retrato que hace Castellet, y aunque ha hablado menos de sí mismo, pero bueno, también ha hablado algo en las entrevistas, el caso de Gustavo Bueno en Oviedo, bueno, en Oviedo llega después, primero en el periodo de Madrid, que él está ahí, en el periodo de Salamanca, etcétera. Entonces, completamente de esas generaciones, Carlos París, incluso compañero, yo no sé si en aquel momento de estudios, o de Gustavo Bueno, de Sánchez Mazas, de los que están en Madrid. Colaboran en la revista Teoría. Colaboran después en la revista Teoría, en el consejo. O sea, son personas, y eso aparece muy bien en las memorias de, bueno, pues el momento que empiezan a hacer la carrera de filosofía, ¿qué facultad era? Y ahí, claro, pues era una facultad donde ellos ven como figura un profesor que no era propiamente de, que era más bien de historia, pero que daba mucho, que era Montero Díaz, al que le ha hecho una biografía a Núñez Seixas, que es muy interesante, donde, bueno, este tipo de persona que venía más que de la falange de la juventud ofensiva nacional sindicalista previa, de Ledesma Ramos, que se vive como heredero de Ledesma Ramos, y que se vive, también esto de nuevo, volvemos a cosas que nos impresiona, han visto desde hoy, igual que el otro día recordábamos lo que leímos de Castellé, de esa reconstrucción de Sacristán, el día del final de Hitler, ¿no? Bueno, pues se vive que, de alguna forma, el régimen de Franco no debe abandonar a su suerte a los derrotados en la Guerra Mundial, es decir, a Mussolini y a Hitler. Entonces, esa es un poco la perspectiva de Santiago Montero Díaz. Entonces, ¿todo eso en qué medida influyó en ellos en ver que en el tema de la falange había una pureza unido al padre Llanos y a todo lo que les explicaba y a los campos de trabajo? Pues esto es lo que reconstruye un poco Carlos París en los primeros tiempos, pues desde esa especie de compromiso cristiano, de pronto, cuando recuerda que fue a trabajar de minero. Se fue a la mina unos meses. Entonces, claro, todo eso va creando la idea de qué relación tenía que ver con el mundo del trabajo. La figura para ellos descoyante en ese aspecto de José María de Llanos, que como sabemos también después pasa del mundo de los jesuitas, sigue siendo jesuita hasta que murió, pero bueno, después hay una biografía de Lamet sobre esto. Entonces, quiero decir que es un mundo que nos resulta, pues claro, muy sorprendente y hay poca gente que lo haya reconstruido. París ha reconstruido un poco ese mundo y ha reconstruido, como tú decías, lo que era aquí el mundo, que es que claro, una universidad despoblada, de pronto empezaban a salir plazas y la gente sacaba una cátedra como París con 25, 26 años. Entonces, esa imagen de París que saca la cátedra para Santiago de Compostela y esa especie de recuerdo de él, que en otra novela bajo constelaciones burlonas también había comentado que hay un momento determinado, esa cosa de las gitanas que te cogen la mano y dice, ay, tan joven, tan joven, qué dolor vas a tener. Y claro, él siempre lo recordó como una cosa tremenda porque, claro, él, al ir a coger aquel tren era la máxima felicidad. Ya había, digamos, la cátedra tan joven, la ilusión de una universidad de provincias de empezar y, bueno, la primera mujer y de pronto la mujer muere jovencísima, con 26, 27 años, 28 años. Entonces, esa imagen que él reconstruye muy bien de ese Santiago donde él, pues, los alumnos están como asustados, preocupados, que va a ser de este hombre vestido siempre de negro, que si va a meterse en una orden religiosa, se decía. Es un hombre completamente metido en ese mundo, ¿no? Y ahí es donde él, sin embargo, lo que siempre comentaban, Santiago de Compostela, le dio el dolor y a la vez le dio la máxima felicidad porque es donde va a encontrar la segunda mujer, que es la que le va a hacer enormemente feliz durante años y con la que va a tener cuatro hijos. Por eso, en el homenaje del otro día, en el Ateneo, que se puede ver también por internet, la hija Inés París, con gracia, con mucho ingenio, cuenta, una gracia enorme, de que su padre siempre pensó que él nunca iba a tener hijos, que él se iba a dedicar solo a la filosofía, al pensamiento, pero bueno, que después se enamoró y entonces llegó a tener cuatro hijos y contaba ese punto, ¿no?, de lo que él había vivido. Y entonces él ahí cuenta en las memorias que él intenta, y de nuevo vuelve siempre la hipótesis contrafáctica, qué hubiera ocurrido, ¿no?, él intenta acceder a una cátedra en la Universidad de Madrid, lo que llamaban entonces la Universidad Central, ya en los años cincuenta, la cátedra de filosofía de la naturaleza, que el Opus consigue que vaya para Saumels, entonces, claro, igual que el Opus controló que no llegara María, sino que estuviera González Álvarez, aquí controlaron que no aterrizara París, estaba Saumels, entonces, claro, él estaba un poco a la espera de encontrar algún sitio donde hubiera una especialidad de filosofía, porque si no, claro, la filosofía la daba solo a los alumnos de comunes, entonces ahí es donde, en la segunda etapa de su vida, ya, digamos, más feliz con la segunda mujer es cuando va a Valencia, y entonces en Valencia es donde él va a una facultad que ya es de filosofía, y ahí reconstruye, pues, un poco, no solo su vida, sino su pasión por todo ese mundo, con gente que en aquel momento estaba de allí, por ejemplo, Pinillos, que también es catedrático de psicología, Montero, que es catedrático de historia de filosofía, Garrido de lógica, es decir, gente que va abriendo aquello y creando una sección de filosofía cuando estaba Madrid, Barcelona y Valencia, y es a finales de los 60, cuando le ofrecen la posibilidad de venir a la Autónoma de Madrid a crear un departamento de filosofía y a poner en marcha una especialidad, que es lo que él después va a hacer recogiendo profesores como Sada, como Sabater, como González Noriega, como Tomás Poyán, como Pedro Rivas... Sí, que fue además un departamento mítico, porque hay que tener en cuenta, claro, es que esto suenaba para prehistoria o arqueología a los jóvenes, pero hay que tener en cuenta que en los años 70 la universidad era fundamentalmente un problema de orden público. Claro, la Complutense era muy difícil de atacar y de controlar militarmente, entonces construyeron una universidad, la Autónoma, abandonada por ahí, además muy fácilmente controlable. Entonces ahí hicieron una especie de... Bueno, y somos aguas en... Bueno, eso también. Una universidad, digamos, como piloto, como así un poco experimental. Pero lo que pasa es que tuvieron la desgracia que le encargaron a Carlos París de organizarle. Claro, Carlos París, como yo dije ahí en un papel que escribí en Mundo Obrero de Homenaje, pues Carlos París nunca hizo escuela en el sentido en que se entiende, yo decía ahí, de rodearse de un grupo de esclavos clónicos, ¿no? En ese sentido, él fue muy generoso y siempre recogió a todo el mundo. Y ahí recogió, primero recogió a todos los expulsados de todas partes y luego, desde el punto de vista, digamos, teórico, pues recogió toda la amplitud. Desde la antropología que le interesaba a él y la filosofía de la ciencia hasta la historia, la lógica, la filosofía que en aquel momento era importante también neonichiana con la figura de Sabater. Es decir, que recogió prácticamente todo el espectro de la filosofía moderna, de la filosofía que en ese momento se estaba imponiendo por boca y por acción de los profesores jóvenes, enfrentándose a los escolásticos. Porque, claro, digamos, el subtítulo de sus memorias es de la escolástica a Internet. De la contrarreforma a Internet. De la contrarreforma escolástica a Internet. Es decir, esos 50 años. Entonces, ese departamento fue un departamento, primero, completamente generoso, democrático, no hecho de forma sectaria, recogió a todos los expulsados y, además, hizo una pluralidad con gente con la cual estaba de acuerdo y con gente con la cual estaría en menos acuerdo. Pero, en fin, él siempre en eso fue muy generoso y así siguió por los 30 o 30 y tantos años que siguió en la autónoma, ¿no? Sin dotarse de un grupo de pelotas clónicos que le adoraran continuamente, pero siendo un gran profesor con sus alumnos y apoyando a sus alumnos y a sus discípulos, ¿no? Pero sin esta idea de escuela tan nefasta, nosotros lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que qué malo no tener escuela, pero qué peor es tenerla y, sobre todo, padecerla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una cosa también enormemente elegante de Carlos París que él nunca aprovechó, digamos, los poderes que tenía de mandarín, que era uno de los profesores y de los catedráticos más antiguos, con más prestigio que había en la universidad. Y él, en cambio, eso no lo aprovechó para su corte ni su loa, sino solamente para ser un profesor. Y ahí, yo creo que en él, eso tiene interés también por el trabajo tuyo, ¿no? Filósofo y la I, y comunista. Es que yo recuerdo que cuando el centenario de Marx, en el año, también estamos aquí ya hace 30 años, en 1983, entonces organizaron distintas conferencias, distintas fundaciones, la Fundación de Investigaciones Marxistas, la Fundación Pablo Iglesias, varias cosas. Y las dos universidades españolas. Pero entre el cinco conferencias... Vamos, madrileños. Me acuerdo que la Pablo Iglesias organizó también unas conferencias, se daban allí en un local que tenía, que todavía tiene, la UGT en la calle Maldonado, y una de las conferencias la dio París. Entonces me hizo gracia que él era Marx y la filosofía, a otros se les pidió Marx y la historia, a otros Marx y el Estado, a otros Marx y tal. A él se le pidió Marx y la filosofía. Entonces me acuerdo que él insistía mucho que no, que él no se definía como filósofo marxista. Él se definía como marxista y como filósofo. Es decir, que él recogía la idea de elementos esenciales que estaban en el pensamiento de Marx y él lo situaba en la perspectiva del debate, por ejemplo, en lo que había sido la tradición española, en qué medida había habido, no había habido esa tradición, en elementos que fueron muy centrales en su trabajo, por ejemplo, el tema de la explotación, el tema de la acumulación de capital, el tema del trabajo, el tema del papel de la técnica. O sea, creía que había ahí una cantidad de elementos que él consideraba que aportaba Marx y el marxismo. Pero en él siempre estaban también, yo creo, dos figuras que en él fueron muy centrales. Por un lado, la filosofía de la ciencia y en ese punto la simpatía que él tenía por Bertrand Russell y por otro lado, curiosamente, la figura que también ahora se reeditó después, años después, por Anthropos, por un amuno. Después se reeditó en su libro Estructura de su mundo intelectual, que es uno de los libros que él probablemente tenía más cariño, que le dedicó más tiempo. Lo sacó en aquella época península, en los años finales de los 60, su etapa de Valencia. Es decir, que en él había allí como dos elementos. Por un lado, la filosofía como conocimiento, ese punto que él... Y en qué medida, como tú decías, lo de la revista Teoría, la relación con Sánchez Mazas, la importancia que le daban a la filosofía de la ciencia, la meditación sobre la técnica. Pero, por otro lado, ahí en él un punto probablemente viene del cristianismo que él tuvo al principio, de la estructura de la congoja, una muniana. Por eso, ahora ha recordado a Juan J. Mayo, de que cuando él le va a ver, para decirle que quiere hacer una tesis doctoral, ¿y sobre qué quiere? Pues yo sobre blog. Ah, me parece muy bien. Porque es exactamente lo que me interesa. Porque me considero un creyente sin fe, pero con esperanza. Es que hay que tener en cuenta, yo creo que él a lo que se dedicó fundamentalmente fue a la antropología en sentido amplio. Y en esa antropología entraba, desde una teoría del hombre, por supuesto, con ese carácter humanista, porque su marxismo era un marxismo también de carácter humanista, en carácter abierto, dialogante con la religión. Era un marxismo humanista, pero al mismo tiempo era toda esa línea existencialista, claro, una muniana, etc. Y luego, claro, su reflexión sobre la técnica, sobre la ciencia y sobre la cultura, que fue a lo que dedicó los años 90 y tal. Es decir, que su base fundamental era una base antropológica. Y entonces, claro, ahí Marx era importante, pero también se unían esos otros elementos que dices tú, el elemento una muniano, el elemento cristiano. Entonces yo creo que él fundamentalmente era un antropólogo. Su filosofía es una antropología, ya digo, en sentido amplio, que tiene un apartado dedicado a la ciencia y a la técnica. Hombre, su primer libro es física y filosofía, es decir, una reflexión de conexión de las dos ciencias, de las dos disciplinas. Y luego su reflexión es sobre la técnica, donde fue también un pionero aquí, de investigar, no solamente la ciencia pura, sino la técnica. Y de ahí ya pasa directamente a la cultura en sentido amplio. Yo creo que en esa dimensión antropológica es lo que permite su pluralidad y le impide convertirse en un, digamos, en un puro, en un filósofo del diamat. Nosotros, además, afortunadamente en España ha habido poquísimos filósofos del diamat, porque incluso hasta el pobre Sánchez Vázquez, que es el único que se reconoce como eso, dice que lo abandonó enseguida. Y es verdad. Es decir, que en realidad aquí la filosofía marxista siempre ha sido una filosofía muy abierta, muy abierta hacia la ciencia, hacia la historia. Pero yo sí veo una diferencia. Vamos a ver, en el caso de Sánchez Vázquez no cae duda que el marxismo ha sido un objeto esencial en su reflexión. Sí, sí, eso sí. Probablemente, ya conforme va pasando el tiempo, cada vez creo que es el filósofo marxista más importante. Yo lo he defendido y lo he escrito. Yo creo porque realmente un hombre que da cantidad de reflexión sobre el ideal socialista, sobre el socialismo real, sobre el problema de la praxis, además fueron muchos años. Ese fue como su objeto de reflexión. En el caso de Sacristán es distinto. Porque, claro, a diferencia de París y de Sánchez Vázquez, el uno por estar en el exilio y el otro por ser, digamos, compañero de viaje del Partido Comunista hasta que, bueno, ya llega la transición y llega tal y entonces le piden que se incorpore ya, bueno, pues como candidato podemos hablar en un próximo programa, ¿no? Pero la raíz de esto que decimos es una antropología filosófica que él plantea, mientras que el marxismo aparece como un elemento que está ahí, pero es distinto, ¿no? Y además no tiene tampoco, como en el caso de Sacristán, la militancia continua desde dentro del partido, por lo menos en aquellos años de la clandestinidad, del comité central, de todo ese tipo de debates, eso que ha explicado muy bien Capella en su libro, ¿no? La biografía de Manuel Sacristán como práctica política, en qué consiste esa práctica política, ¿no? No, Carlos París, yo creo, no, yo creo que él, digamos, o sea, yo lo decía ahí en esto de que mandé a Mundo Obrero, ¿no? Él estuvo siempre al servicio del partido, pero, digamos, a nivel como intelectual, como profesor, más que como militante y mucho menos como hombre de aparato, ¿no? Es decir, él no fue un militante de aparato, él fue, siempre colaboró, siempre tenía esa raíz marxista, esa raíz comunista, nunca renegó del comunismo, nunca renegó del marxismo, pero no tuvo esa vida militante que Sánchez Vázquez y Sacristán tuvieron, ¿no? Aunque, claro, yo ahí decía, cuando como era una especie también de homenaje autocrítico, claro, como era en el periódico del Partido Comunista, pues decía, claro, es que esto nos recuerda aquellos momentos en que en el comité central del Partido Comunista estaba representada la sociedad, es decir, había intelectuales, había ingenieros, había médicos, había abogados, es decir, la sociedad estaba representada, no como ahora, que el 99% son políticos puros, entonces yo creo que ahí se ha producido un gran empobrecimiento, y entre esos intelectuales, pues estaba París, estaba junto con todo aquel movimiento que en aquel momento estaba dentro del Partido Comunista, en los órganos dirigentes, creo que ahí hay un punto probablemente de gran interés, yo lo he subrayado en ocasiones al hablar de París, ya incluso en su primera, en el primer comentario que hice para la revista Leviatán de su libro Crisis de la civilización nuclear, y después en el trabajo del homenaje, vamos a ver, hay una cierta especificidad en él, en el sentido de que, por lo que dices tú, probablemente nos permite conectar con un próximo programa para hacer ese lugar en lo que es la reconstrucción de la historia de España, entonces, vamos a ver, es verdad que como tenía tal fuerza el PC al inicio de la transición, aquello de la alianza, las fuerzas de trabajo, las fuerzas de la cultura, entonces ahí hay una cosa que sería interesante, yo creo que para la gente que investiga el tema de la memoria histórica, que está dándole vueltas a este tema de la memoria histórica, en qué medida operó o no operó la memoria histórica, ver la decisión que en aquel momento toma el ejecutivo del PC y toma Carrillo, ¿cuál es la decisión que él toma? Bueno, por un lado, lo que ahora se le critica muchísimo retrospectivamente, diciendo que por qué aceptó él inmediatamente la bandera monárquica y por qué aceptó la transición de esa manera, ya que vino todo aquello, el famoso sábado santo rojo, pero Carrillo es verdad que acepta y a partir de aquel momento, como era el modelo aquel que tenían en aquella época, hay una manera de que tuvieran una bandera republicana en ningún mitin del PC en el año 77, pero él considera que le debe, por una cuestión de justicia, a sus compañeros del exilio, porque además de justicia, consideraba que debía ser lo mejor que fueran los que encabezaran las candidaturas del PC en toda España. Entonces, claro, en algunos sitios aquello resultó, como Dolores Ibarruri en Asturias, o Alberti en Cádiz, o Ignacio Gallego, me parece que fue en Jaén, o en Córdoba, pero en otros lugares, Azcárate en León no salió. Entonces, ¿qué ocurrió? Que incluso donde salieron, en el caso de Asturias, pues tuvo mucha más representación, el suelo del que se pensaba, porque tuvo de pronto casi, no sé si tres diputados, cuatro diputados, PC1 en Cádiz también pasó lo mismo, a pesar de que era nada menos que Dolores Ibarruri y Alberti. Y entonces, claro, eso hace que hay gente joven, en aquel momento joven, de esas generaciones, que dice, oiga, pero ¿qué es esto? Apareces en Asturias, o Tamames en Madrid, etcétera, que es un poco el planteamiento de decir, hombre, se va el tren, se va el tren, de los que van a ser constituyentes, de los que van a ser tal, y nosotros hemos quedado, digamos, relegados, aquí ha sido un error, debíamos haber puesto a gente que representara la nueva sociedad que estaba representada en el Comité Central, y era un debate, duro, y eso hace que ahí surge todo un debate, pues como que tú viviste desde dentro, claro, pues con mucha intensidad, debate de lo que llamaban los renovadores, ya dentro de las famosas palabras, los que eran renovadores, los que eran, los que por el contrario eran prosoviéticos, en medio de los que trataban de buscar una posición intermedia, bueno, la crisis de aquel Congreso del PESUC en el año 81, y en toda esa crisis, claro, como eso acaba, en una situación tan dramática, de que el PC con cuatro diputados en octubre del 82, eso es lo que provoca, aunque ahora lo tengamos que dejar para un próximo programa, para volver a hablarlo, que claro, hay un cierto desconcierto de mucha de esa gente que después acabará o abandonando la política a unos o incorporándose al PSOE a otros. Claro, ahí París no da ese paso. No hizo ninguna de las dos cosas, ni se quedó como Aparatischi, ni se pasó al PSOE. Sino que él, quizá por tener esa enorme vocación teórica y esa, pues bueno, pues volvió a sus lucuraciones, a sus cosas, a su intento de construir una antropología, pero claro, era un hombre que por otro lado estaba investigando, que es lo que el próximo día hablaremos, pues sobre el tema que iba a ser central en los años 80, que era el tema de la carrera de armamentos, el tema de los bloques militares, el tema de la civilización nuclear, que es lo que da el libro, al título de su libro, y crisis de la civilización nuclear. Y los nuevos movimientos sociales. Y a partir de ahí los nuevos movimientos sociales. Bueno, pues dejamos aquí este homenaje a Carlos París y convocamos a nuestros oyentes a un próximo programa donde volveremos al tema. Muchas gracias. 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 Gracias.